¡Hola! Que no sabían hasta dónde los llevaría. Un amor que se enfrentó al boxeo. Desde pleno, lo más importante para el cash show ha sido el boxeo. Y así va a seguir siendo. Estoy cansada de ser siempre la última en la fila para poder hablar contigo, para poder verte, para poder... ¿Pero es que...? ¿Pero es que es fácil? ¿Se hubiera aguantado en Madras o qué? Se enfrentó a la fama. Buenas noches. Si no son sus amigos, son las peleas. Si no son las peleas, es el mundo que idolatra. Y a la traición. ¿De dónde son estas? ¿No hay un tema que cumplir? Papá, ¿viste lo que no sabes cumplir? ¡Es campeón! ¡Este va para ti! Y ya no te la conozco, Julio. Julio César Chávez. Una historia de la vida real. ¿Por qué te quiero tanto con el agua? El César. Estreno mañana a las 8.07 en Roportelemundo. El César. El César. El César. Pero justo enfrente de donde usted debe estar está mi hermana, en un restaurante. ¿Cómo así que usted no está? Porque le pedí a mi hermana que me avisara cuando usted llegara, estoy a pocas cuadras. Un momento, pero usted dijo que nos íbamos a ver solos. Es imbécil, piense, mi hermana, ¿qué va a poder hacer si es una estúpida? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Con quién está hablando Alveiro? ¿Por qué no los microfonearon? Yo les dije que les tenían que poner micrófono. La operación no lo requiere, jefe. ¿Cómo que no lo requiere, jefe? Continúe. Vea, Diabra, yo necesito la con usted. ¿Por qué no deja a Hilda allá y se viene usted para acá sola? ¿Cómo así, Alveiro? ¿Es que usted llegó sin Daniela o qué? No, no la traje, porque primero necesito la con usted. Ese no era el trato. A ver, la tengo en una escuadra, no se preocupe. Simplemente le estoy diciendo que antes necesito la con usted. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué? Nosotros ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar. Vea, Diabra. Esto lo tenemos que quitar de una vez. Nosotros decidimos que no vamos a hacer el canje aquí. ¡Mari! En serio, te va a caer súper bien rico. ¿Para qué lo vas a hacer? Te veo el pelo azul, verde, amarillo. ¿Cómo es que él decida? ¡Machi! 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 ¡Ladra la perra! Oye, te veo seca, flaca. Mira, si la Julieta se me nota. Y háblame tú de esos ojitos chiquititos. Hazte la droga y finge demencia. Mira, te presento, Mariana. Ahí es la collita. Y mira. No tiene rostro, tiene... ¡El rostro! Date la vueltica. Y no tiene el cuerpo. ¡Tiene la cuerpa! Bueno, ¿y qué quieres? ¿Qué le hable o qué? Lo que pasa es que Mari hoy se va a iniciar en esto de... El modelaje, el protocolo, el modelo de entretenimiento. Y tú sabes que la necesito un poquito más proyectada, más hembra, como nos gusta. Claro, sí, porque para eso se me gusta el protocolo. A mí te tienes que ver, la fe, espectacular, ¿sí? Y caíste en las mejores manos. Porque yo te voy a poner jugado de contra. Ven. Siéntate en mi trono. ¿Lista? Están las venosas, la cosa es pasivo. Y yo en acción. ¡Machi! ¡Machi! Eh, tráeme un tinte rubio. No, 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 no. Mejor un rubio oscuro. Con agua de 10. Espera, Ringo, es que creo que no estamos hablando del mismo idioma. Necesito el cambio de look, pero no tengo tiempo para ponernos a tinturarle el cabello porque el asunto es para allá. Así que, algo más rápido, piensa. Ay, piensa, piensa, Ringo, siempre. La rellena viene así, corriendo. Ya. Una peluca. Mira. Me encanta, las rubias están de moda. Mira esto, se le ve el bello. No, 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 rubia no. ¿Por qué? Igualita, tinto, no, no, no. Bueno, sí, es verdad. Además, te ves bien, a ti ves fumar el títolo 15. Vamos a buscarte otro tono así. ¡Bum, bum, bum! Ay, aquí hay lina. Tintintín, mira. Este tono puede quedar bellísimo. Es que ese rojo no está tanto Ringo. No, no. No, 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 en serio. Necesito proyectarla como con más fuerza, más latina, más. Más latina. Piensa. Ya. Mira lo que tengo, Maggi. Sí, latina. Latin girl. Latin girl. Mira como se va a ver de bella. Ya te voy a ver. Sí, yo me pongo esta. Vas a quedar. Contada. Mira. Me encanta. Tengo como toda una reñita. ¿Así es? Lista para ser formada. Bueno, entonces vamos de una. Usted me ha cambiado las cosas sobre la marcha y eso a mí no me gusta. No, 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 me entico. Simplemente le estoy diciendo que usted aquí no es la única que pone las condiciones. Yo también pongo condiciones. ¿Sí me entiende o no me entiende? Perfecto. Perfecto. Entonces hagamos una cosa. Usted se queda con Daniela y yo me quedo con mi herida. ¿Ese qué está diciendo? ¿Se chifló o qué? No puede conmigo, Albeiro. A mí no me va a temblar la mano para volarle los sesos a su mujer. En cambio usted no va a ser capaz. Usted no tiene la fama, Albeiro. No tiene la fama.